Hola y bienvenidos a un nuevo video para el canal, en esta ocasión continuamos con nuestro curso de HMI Delta y vamos a ver como crear un banner, vamos a utilizar la Raspberry como PLC, la vamos a programar con Codesys y bueno el banner en si es el que se encuentra en la parte superior, vamos a utilizar el template que hicimos en el video anterior vamos a utilizar Dobsop en su versión 4.00.10 y también les mostraré como habilitar la opción de BNC para podernos conectar a la HMI de manera remota un multi-state indicator o banner es el elemento que vamos a utilizar para lograr esto este elemento sirve para colocar mensajes de apoyo al operador en el que se puede mostrar el estado de la máquina o el proceso en el que se encuentra nuestra máquina, por ejemplo aquí tenemos nuestro template y en la parte superior tenemos nuestro banner nos indica que la máquina está en modo automático, si nosotros le mandamos un 1 nos dice que está en automático si nosotros desde nuestro PLC, en este caso es la Raspberry pero si ustedes tienen otro PLC también les puede servir esta información le mandamos un 2, ahora cambió a un modo manual, ya nos está indicando que el equipo está en modo manual y si le mandamos un 3 nos indica que está en operación le podemos ir agregando 4, 5, 6, 7 mensajes dependiendo de las condiciones que nosotros necesitemos y esto es lo interesante y lo padre de esta función ahora nada más para comentarlo, el conexionado que vamos a tener la manera en la que los estamos comunicando los equipos es con un router y tenemos nuestra Raspberry con la IP 192.168.0.200 la computadora con la IP terminación 198 y la HMI Delta terminación .2 muy bien, entonces vamos a comenzar bueno, lo primero que vamos a hacer es abrir Dobsop versión 4.00.11 y como les había comentado vamos a abrir un archivo template que ya hemos creado le ponemos en Open en caso de que ustedes no lo tengan les invito a ver el video anterior y lo dejaré aquí en la parte superior y si no, pues simplemente creen un proyecto nuevo y sigan los pasos yo por ejemplo aquí vamos a ir a la pantalla base vamos a eliminar el Multi-State Indicator que ya teníamos y vamos a comenzar desde cero aquí en Elemento vamos a poner Indicador Multi-State Indicator y ahora lo que vamos a hacer es indicar la posición en la que lo queremos y las dimensiones aquí lo vamos a dejar así y le vamos a dar doble clic muy bien ahora aquí dentro de las características importantes que tenemos es la dirección de lectura aquí ahorita nosotros vamos a agregar una variable esta variable es dependiendo del valor que contenga esta variable es el estado que nos va a mostrar aquí ahorita nada más tenemos dos estados ¿por qué? porque aquí en State Cons solamente tenemos que podemos tener dos estados yo no puedo poner más ¿por qué? porque estoy indicando que el tipo de dato es un bit si yo quiero agregar más estados puedo decir que el tipo de dato sea Word ok y de esta manera ya puedo agregar más estados por ejemplo aquí vamos a poner que vamos a tener 50 estados vamos a decir y vean como aquí ya nos despliega del 0 al 49 una de las características principales de esta función es que cada estado puede tener un color diferente puede tener un texto diferente con diferentes idiomas también lo podemos manejar y también el color del texto el tamaño del texto también puede ser independiente diferente para cada uno de los estados vamos a comenzar con el estado 0 podemos decir que el estado 0 sea verde que el estado 1 sea color amarillo como lo veíamos en el ejemplo el estado 2 que sea color azul también como lo veíamos en el ejemplo podemos agregar otro estado que sea rojo podemos repetir los colores por ejemplo aquí vamos a poner en estado color verde y ahora vamos a ir agregando aquí en texto vean aquí si yo me pongo en cada uno de los estados me va mostrando el color que ya habíamos elegido este valor es el que nosotros vamos a mandar desde la variable de nuestro plc si el valor que mandamos es un 0 va a mostrar este mensaje si es un 1 va a mostrar este mensaje y así sucesivamente aquí vamos a agregar el primero vamos a ponerle aquí modo automático que el equipo está en modo automático vamos a poner aquí negritas y vamos a poner que sea un tamaño de 32 aquí vamos a poner que todas las propiedades de estados se pasen a todos los estados ahora aquí por ejemplo ya vean como dice 32 también viene negritas vamos a poner aquí modo manual ahora vamos a poner aquí este ciclo en progreso así lo vamos a poner pero vean como no se ve porque está en negro ahora vamos a poner este que sea en color blanco solamente este estado vean este es letra negra letra negra y letra blanca es lo que les comentaba cada estado tiene sus propiedades independientes y aquí vamos a poner alarma activa también ahí se ve pero también podemos poner que sea en color blanco para que se distinga mejor ya también es cuestión de cada quien y aquí vamos a poner pieza terminada vamos a poner para que el operador sepa y la retire entonces ya tenemos aquí este ejemplo con 5 estados empezando desde el 0 vamos a poner aquí ok y aquí ya tenemos nuestros estados ahora vamos a abrir códesis vamos a crear un nuevo proyecto proyecto estándar vamos a ponerle aquí banner le damos en aceptar vamos a elegir el dispositivo códesis control for raspberry pi sl y el lenguaje lo vamos a poner en ladder aquí le vamos a dar en aceptar y aquí ya nos creó nuestra plantilla de nuestro de nuestra raspberry ahora vamos a ir directo aquí a device yo ya tengo encendida la raspberry y ya estoy conectado por ethernet entonces aquí ya la encontró y aquí en plcprg vamos a crear una variable se va a llamar hmi-banner así se va a llamar dos puntos de tipo entero punto y coma ahora vamos a agregar aquí en aplicación vamos a poner configuración de símbolos vamos a poner en agregar vamos a poner aquí en crear y aquí vamos a seleccionar esta opción plcprg hmi-banner vamos a crear un código para exportar estos tags vamos a poner aquí en compilar crear código y ahí ya creamos el archivo xml ahora vamos a cargar la aplicación a nuestra raspberry vamos a poner que si queremos cargarla y le vamos a poner aquí en run ahí ya tenemos nuestro programa descargado en la raspberry y vean todo está en verde ahora vamos a regresar a nuestra pantalla ponemos aquí en opciones los parámetros de comunicación en ethernet que es como nos vamos a comunicar vamos a agregar un nuevo un nuevo link le ponemos aquí vamos a elegir aquí códesis en caso de que ustedes tengan otro plc pues lo lo colocan aquí nada más la ip de nuestro controlador en este caso de la raspberry es termina en 200 vamos a ponerle aquí en importar importamos y aquí vean como se creó en donde nosotros guardamos nuestro proyecto también se creó el archivo de símbolos en este caso el xml vean son las 858 aquí son las 9 aquí le ponemos simplemente en abrir y aquí le damos vean como aquí nos aparece nuestra variable le damos en ok y le damos en ok ahora también lo que les comentaba en configuración vamos a ir aquí en network settings y vamos a ir a remote desktop para habilitar bnc y nosotros podernos conectar de manera remota a nuestra pantalla aquí yo le voy a esta contraseña la vamos a dejar la que tiene por default simplemente le damos en ok y una vez que importamos el archivo le damos doble clic aquí a nuestro indicador y aquí en dirección de lectura vamos a seleccionar la variable en ethernet link vamos a seleccionar aquí dentro de las que importamos solamente es una la seleccionamos le damos en enter y ahora le damos en ok muy bien ahora sí vamos a descargar a nuestra hmi nuestro proyecto aquí vamos a seleccionarla ok le damos ok y aquí y aquí vean como aquí tenemos nuestra pantalla también lo que les comentaba vamos a abrir bnc viewer vean como aquí también estamos accediendo de manera remota si nosotros aquí ponemos operación vean como aquí también cambia es una manera de acceder remotamente a las pantallas ok todo lo que hagamos aquí es lo mismo que se muestra físicamente entonces vamos a minimizar esto esto también vamos a minimizarlo lo ponemos acá en la parte superior y ahora vamos a ir directamente a códices vamos a abrir códices aquí bnc viewer también lo abrimos vamos a poner códices windows izquierda y ahora vamos a estarle mandando diferentes valores desde códices la idea es que lo hagamos con una lógica ahorita vemos pero solamente para probar si yo le mando un 1 vean como se muestra el mensaje 1 si yo le mando un 2 vean como se muestra el mensaje 2 si le mando un 3 se muestra el mensaje 3 si le mando un 4 y el mensaje 4 entonces aquí ya dependerá la lógica que nosotros vayamos este indicando por ejemplo si yo tengo una alarma una variable que se llama b alarma activa pues yo puedo decir cuando pase eso yo quiero que me mueva un valor de y ya tenemos que ver cuál es el mensaje el valor del mensaje que queremos mostrar en este caso el de alarma activa es el número 3 entonces yo envío aquí un 3 a quien le envío un 3 a hmi banner muy bien ahora vamos a suponer que para ciclo en progreso yo tengo una variable perdón un contacto aquí que se llama así ciclo en progreso cuando esté ese contacto activo que me mande un 2 y aquí voy a poner un módulo vamos a poner aquí un move y ahora vamos a mandar un 2 a quien igual a hmi banner pero también podemos poner una condición muestra el mensaje siempre y cuando no haya una alarma activa ok ahora un 1 si está en modo manual vamos a poner aquí modo de un bajo manual vamos a mandar un 1 a quien igual a hmi banner si está en modo automático vamos a mandar un 0 ok aquí en hmi banner y bueno la última es pieza terminada vamos a poner aquí control control v move vamos a mandar un 4 a hmi guión bajo banner y podemos indicar que no muestre ningún mensaje si la alarma está activa ok perdón aquí es pegar si la alarma está activa no muestre ningún mensaje ok y vamos a descargarlo para ver si funciona vamos a cargarlo ponemos windows izquierda abrimos bnc aquí está y pues aquí por ejemplo yo voy a poner control f7 y me activa el modo automático voy a quitar aquí esta opción y ahora voy a ver control f7 como ven estamos moviendo un 1 por lo tanto se muestra el mensaje número 1 después podemos poner aquí ciclo en progreso movemos un 2 vean como aquí aparece el número 2 si se presenta una alarma activa aquí está y aunque yo tenga ciclo en progreso pues no va a funcionar porque tiene prioridad la alarma activa y con esta restricción que le pusimos así podemos ir agregando diferentes restricciones y por último pues cuando tengamos una pieza terminada ya nos muestra aquí pieza terminada muy bien entonces este pues como pueden ver aquí tanto físicamente como desde el bnc viewer podemos estar monitoreando estar viendo como si va cambiando nuestro banner aquí está modo automático modo automático y bueno esto sería todo de parte de este video espero que les sea de utilidad poco a poco vamos a ir completando este proyecto los siguientes podemos ir agregando alarmas tal vez recetas este trabajar con botones con lámparas ustedes también lo pueden dejar en los comentarios para nosotros tomarlo en cuenta e irlo agregando al contenido si no están suscritos al canal los invito a suscribirse activar la campanita y si les gustó el video un me gusta es bienvenido espero que estén muy bien y muchas gracias gracias gracias